Bueno, ahora en este video vamos a hablar de las listas y los estilos que tiene especialmente para controlar las listas, ¿no? O sea, como cambiar el icono de las listas, darle como una imagen predefinida a los elementos de las listas, ¿no? Por ejemplo, que vamos a crear una lista desordenada con elementos como, por ejemplo, por ejemplo, una lista de H2 países, vamos a poner Argentina, Argentina, por ejemplo, vamos a poner Brasil, Chile, vamos a ver, y Perú, ok, guardamos, vamos a intentar para que se vea más tobulado, guardamos y vemos aquí, ahí está la lista, pero, ¿qué hacemos para que, por ejemplo, me desaparezca, por ejemplo, estos tipos de viñetas o tipos de símbolos de cada elemento? Por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo, también podemos, bueno, por ejemplo, también tenemos predefinidos, que son, un medio, por ejemplo, por ejemplo, círculo, quarle, o, por ejemplo, que son círculos, o, guardamos, actualizamos, guardamos, actualizamos, ¿no? o por ejemplo esta propiedad lower-roman guardamos y los números son romano y si yo pongo upper-roman que sucede? me muestra en mayúscula y aquí ponemos otro valor lower-alpha guardamos y actualizamos y ya está por ejemplo vamos a mostrar que no quiero ni un none ok y yo quiero que me muestre por ejemplo list-style vamos a ver list-style-image ponemos una url en lo cual aquí le escribimos la ruta de un símbolo pequeño para que este como predefinido la lista bueno por ejemplo tengo una imagen en la misma carpeta de mi archivo por ejemplo que se llama y misma carpeta de mi archivo css que se llama lsherge.png vamos a ver guardamos actualizamos bueno es actualizamos y ahí está y también la otra propiedad de list-style por ejemplo por ejemplo que tiene insert inside guardamos lo que hace es dejar una sangria más y el otro valor es outside que es esto más apegado bueno y también todo eso lo podemos definir por ejemplo en una sola línea por ejemplo propiedad global propiedad global porque todos definimos la línea y hacemos esto list-style ahí hacemos none url por ejemplo sers.png y aquí outside ya y guardamos esto y guardamos esto propiedad global no vamos a ver y ahí está no se la línea los valores o podemos definir la propiedad independiente de cada uno pues estos son los estilos para la lista las ordenadas y también se puede para ordenadas lo que haces y puse los valores los valores por ejemplo los valores